Hermanos, antes de empezar con este video, aunque ya haya empezado Les quiero comunicar, les quiero informar, les quiero comentar, les quiero difundir Que en la descripción de este video, pongan mucha atención hermanos, que esto es algo épico En la descripción de este video va a haber un link a un grupo de Facebook Ese grupo de Facebook se va a llamar Ladrones de PokéX Games Como yo les he dicho anteriormente, yo no apruebo que ustedes compren cacás, vendan charts y todo ese tipo de cosas ilegales Pero si lo van a hacer, pues al menos háganlo con alguien que no les va a robar, saben Malo que lo hagan ilegal y aparte que les roben, no mames, eso ya es como, no mames wey, que es algo muy feo, es algo de mucha mala suerte Pero yo, ese grupo lo hago con el fin de hacer lo siguiente hermanos De hace algunos meses para acá, no sé quién levantó la piedra, que han salido chingos, bueno la roca mejor dicho porque la piedra está mal dicho Han salido chingos de ladrones, un chingo hermanos, un chingo de ladrones Gente traicionando amistades de años, gente que se pone a vender cacás y termina estafando, o sea, ladrones por todos lados Y la verdad a mi no se me hace muy justo, a pesar de que cada quien se mete al pozo Porque pues bueno, pues nadie te dice que compres wey, aparte es ilegal y te roban, pues ya es tu pedo, sabes, es tu problema Pero pues si lo van a hacer, hay gente que lo hace y que es legal, que realmente te vende los cacás Entonces lo que hago con el fin de este grupo hermanos es difundir y dar a conocer a las personas que han robado Así que por ejemplo, que a Pepito le roban, supongamos que yo soy Pepito Yo hablé con Juanito y le deposité tantos pesos para comprarle 30 cacá en el mundo fire Y ya le digo a Juanito, eh Juanito ya te deposité, y Juanito, no pues dale, conéctate wey Y pum, me bloquea wey, ya me depositó, digo ya le deposité, me bloquea y ya, se lavó las manos con madre Tiene dinero en su cuenta bancaria gratis Entonces, para evitar ese tipo de cosas hermanos, quiero que si a mi, por ejemplo a mi que me robó Juanito Le voy a tomar fotos a su perfil de Facebook, me voy a descargar algunas fotos, su información personal Y toda esa se la voy a mandar a Neswan, que es bien crack, se la voy a mandar a Neswan No mames, que paso, se murió alguien, que pendejo wey, bueno vamos a ver otra cámara Bueno, se la voy a mandar a Neswan, y Neswan se va a encargar de difundir la información en el grupo de Pokés Games Ladrones ¿Me entienden? Es muy sencillo de entender, a ti te roban y tú me mandas la información de esa persona con fotos e imágenes de su perfil Y la conversación de cómo estuvo la onda, incluso también la tarjeta de su banco Para evitar de que otras personas usen esa, bueno, de que él se haga Facebook falsos y use esa misma tarjeta Vamos a quemar todo hermanos, vamos a quemar su nombre, sus fotos, su información personal Su cuenta de banco, su tarjeta, todo hermanos, vamos a evitar que la gente siga robando wey Y que se queden en el mercado de las personas que realmente venden, ¿me entienden? Hago un paréntesis, yo no voy a difundir que compren ni nada Solamente voy a difundir quienes roban Yo no me quiero meter en pedos y por hacer esto no me voy a meter en problemas Así que lo dejo bien claro, yo no les voy a decir, compren con esta persona No, 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 yo nunca voy a hacer eso Solamente voy a exponer X persona, robó en X mundo, tantos cacás Este es su nombre, este es su cuenta de banco, tengan cuidado y ya A chingar su madre, y el que sigue, así nos vamos Y que la gente se vaya dando cuenta Así que, los únicos que pueden evitar esos robos son ustedes hermanos Pónganse a difundir este grupo con sus amigos De que, hey wey, únete a este grupo, aquí van a quemar a toda la gente Por si alguien te vende X cosa o así, sobres, aquí está toda la info para que no te robe o así ¿Saben? Vamos a evitar todo tipo de robos, de verdad Pero ojo, son robos de estafas ilegales, ¿me entienden? No de que, hey Neswan, este vato es mi amigo y me robó y es cacá No, eso ya es aparte, eso ya fue tu culpa Yo por eso no confío en nadie, la verdad Así que, hermanos, estamos hablando de que un vato te ofreció tanto y te terminó estafando A eso me refiero Así que, creo que quedó muy claro Y sin más que decir, vamos con el video de hoy Tuve suerte y encontré otra cámara de King Raticate Así que, hermanos, esto es muy sencillo El día 27 de este mes de noviembre del 2018, obviamente Los servidores Steel, Gold, Wind, Light, Blue, Púrpura, Esmeralda, Zafiro, Rubí y Poison Fueron caídos Y en pocas palabras fue por un problema de un mensaje global que mandaron a todos los mundos Y por alguna razón se crashearon y se cayeron Aquí hay dos cosas ¿Esto realmente pudo pasar? O tal vez, en algún mundo nuevo, hubo alguna captura o algún logro muy impresionante Que tal vez, pues, los dueños de Pokés Games no querían que pasara a X persona Y, pues, inventaron eso para, pues, ¿saben? Hacer creer algo a la gente Puede ser una teoría muy buena, ¿eh? Puede ser algo, porque no es la primera vez que pasa Y la otra es de que, pues, bueno, realmente se haya caído, como dije anteriormente Vamos a suponer que realmente se cayeron los servidores Y lo malo no es que se hayan caído O sea, se caen y, pues, no hay pedo, me espero, ¿no? ¿Cuánto puede tardar? ¿3 horas? ¿4 horas? O tal vez menos, o tal vez más Pero, pues, bueno, voy a poder jugar de nuevo Pero aquí el problema no fue eso, hermanos Aquí el problema fue de que se cayó O sea, no se cayó cuando el server había sido abierto nuevamente O sea, no fue después de un server save O sea, pasaron muchas horas y después se cayó Entonces, eso quiere decir que todo lo que pasó durante esas horas Después del server save Se borró, se canceló, nunca pasó Fue como un déjà vu, por así decirlo Sientes que pasó, pero nunca pasó realmente Y me pueden decir Nes, pero no te entiendo muy bien ¿Me puedes dar un ejemplo? Claro que sí, hermano Te voy a poner un ejemplo, hermano Supongamos que yo me desperté hoy en la mañana A las 8 de la mañana Y fui a levelear normal, ¿no? Tenía daily catch de Arcanine Me salió Shiny Arcanine y lo capturé No, pues, con madre, güey Tengo Shiny Arcanine y la verga, la, 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 la Y de repente, pum, se cae el servidor Bueno, no pasa nada Pues igual tengo mi Shiny, todos me la pelan Soy una verga en el juego Soy el mejor Pasan 3 horas, se abre el server Y Pokés Games dice ¿Saben qué? Todo lo que pasó hace algunas horas Nunca pasó Por un error del servidor Que se cayó y que no sé qué Entonces, todo lo que yo hice durante ese server save Bueno, después del server save Se cancela, se borró Es como un déjà vu O sea, mi Shiny Arcanine nunca lo capturé ¿Me entienden? Hubo una vuelta atrás Hubo una vuelta al pasado Retrocedimos en el tiempo ¿Me entienden? A algo que nunca pasó realmente Entonces, esto tiene pros y contras, hermanos Los pros Es de que, por ejemplo Si tú estabas jugando Y te moriste Y perdiste tu bless de 5 diamantes Pues bueno Te la van a regresar Eso es un pro muy bueno La verdad Eso es un pro muy bueno Pero lo malo es de que, bueno Si alguien capturó un Shiny Viene lo malo Eso sí es muy malo, la verdad Y lamentablemente Pues Pokés Games no puede hacer nada Creo yo Dicen que están buscando una solución al problema Pero Sinceramente lo veo muy complicado O sea, póngase a pensar No es muy difícil Es muy complicado de hacer algo Que a todos nos beneficie Porque algunos tienen Algunos hicieron logros muy buenos Y otros muy simples Entonces Es muy difícil saberlo, hermanos Y más porque la información se perdió ¿Saben? Es algo Es muy complicado, hermanos Y no hay que ser muy inteligente Para saberlo Yo les pregunté en mi red social, hermanos Que me dijeran Qué cosas de valor perdieron Y hubo algunos comentarios Que me dijeron lo siguiente Por ejemplo Una mujer que se llama Elizabeth Gutiérrez Me dijo Mi primer ítem boss No mames, hermano No importa si es mucho valor o no valor Pero un ítem boss Es dinero, güey Nadie te da ese dinero Así que Es una pérdida muy culera, la verdad Otra persona me dijo Que en el mundo Wind Perdió el esmírgulo 8 Recién capturado, hermanos No mames, güey Qué feo, güey Qué feo, la verdad Qué feo Sinceramente Si se lo preguntan Yo no perdí nada Yo no había jugado Porque estoy a final de semestre Y no tengo tiempo De hacer otras cosas Ni hacer stream Ni jugar Pero tranquilos Que ya estoy de vuelta Ya Está un poquito tranquila la cosa Pero bueno Qué bueno que no hice nada Porque si no se me hubiera dado un poco de coraje La verdad Mucha gente sacó muchos puntos Subió de rango O sea Hermanos Fue un desmadre, güey Mucha gente perdió muchas cosas De verdad Miren Otra persona me dice Que perdió en Steel La Megaston de Kamerup No mames, güey Qué pedo Güey Esos No mames La verdad Qué ojete, hermanos Pero aguanten Estoy guardando lo mejor para el final Que haya algo más épico, güey Bueno, está en el título de este video Pero Le quiero hacer de emoción Porque no mames, hermano Eso sí es Eso sí es tener Muy, muy mala suerte Es más, de una vez Vámonos Directo al grano Para no quitarles tanto el tiempo Ay, no, hermanos En el mundo Steel, hermanos Alguien capturó a Shenizatu Con dos ultra bolas Y una yume bola No mames, hermano O sea, si yo llego a capturar En Steel O en mi mundo Donde sea Un Shenizatu, güey Y lo pierdo Ay, güey No mames, güey Qué triste La verdad sí me daría sentimiento, güey Me daría impotencia Me daría de todo Aunque tal vez Si tuviera las pruebas Y no lo digo Por otra cosa más Que porque hago videos Tal vez por hacer videos Y porque lo tengo grabado Y puedo divulgar El mensaje Tal vez Pokés Games Al menos a mí Tal vez Tal vez Tal vez Me devolvería el Shiny Si lo hubiera capturado yo ¿Saben? Porque tengo ahí Gente que me puede ayudar ¿Saben? Entonces creo yo Que si yo hubiera capturado Ese Shenizatu Si me lo hubieran devuelto Pero esta persona Es alguien Es alguien así Pues que no hace videos Que es un player así Normalito Entonces yo creo Que esa persona Va a perder su Shenizatu Para siempre O sea, no creo que Pokés Games Se lo devuelva La verdad es algo muy feo Ni a mi peor enemigo Le desearía eso Aunque no tengo enemigos Pero por ejemplo Si este fuera un hater Alguien que me odia Alguien que siempre me dice cosas Alguien que siempre está pendiente De mis videos Y me dice tanta mierda O algo así Ni a esa persona Que tanto me odia hermanos Le desearía algo así ¿Saben? No, no, no Esto ya se basa en suerte O sea, tuvo suerte En capturar a un Shenizatu Y no importa Que haya hecho de su vida Este Pues bueno Se lo merece Porque lo capturó ¿Saben? Entonces no importa Quien sea esa persona Que haya hecho de su vida Si ha sido buena o mala Esa persona Merece que le devuelvan Su Shenizatu Porque lo capturó Y todas las personas Que tuvieron logros ese día Y tienen fotos Para comprobarlo Deben de devolvérsele Las cosas De verdad Sinceramente Se le tienen que devolver Todo hermanos Bueno, es lo que yo pienso Es lo que yo haría Si yo formara parte Del equipo de Pokés Games Y la verdad Creo que se me hace Más justo para todos Bueno, voy a ser sincero Solamente una persona En este mundo No desearía Que se le devolviera Que fue la persona Que fingió una amistad Conmigo Me pidió dinero prestado Para pagar su universidad Porque no tiene dinero Y me terminó robando A esa persona Sí, esa sí, esa sí ¿Saben? Esa persona sí Y no es una amistad En persona Es una amistad Que conocí en el juego Que la consideré Mi mejor amigo Y me terminó robando Pero bueno Ese ya es otro tema Solamente a él Sí le deseó el mal Para toda su puta vida ¿Saben? Pero bueno hermanos Vamos a continuar Con este video Quiero que me dejen En los comentarios ¿Qué piensan ustedes Respecto a esto? ¿Qué solución Darían ustedes En el servidor O para todos Los que juegan Pokés Games? Quisiera que Que entre todos Comentemos Aportemos una buena idea Pero si me lo preguntan Yo lo que haría Es de que A toda la gente Que tiene Alguna forma de comprobar Que ese día Obtuva algún logro Se le devuelva La verdad Sinceramente Por otra parte hermanos Quiero que me dejen En los comentarios También Ustedes ¿Qué perdieron ese día? O sea ¿Qué logros obtuvieron Y perdieron? Pero no se pasen De verga No me vayan a decir Capturé un Elder Charizard Y que sea mentira O sea Seamos sinceros hermanos No me mientan Si me llegan a mentir Solamente se mienten Ustedes mismos O sea de verdad Siendo sinceros No me vayan a mentir Quiero que me dejen En los comentarios ¿Qué fue lo que ustedes Perdieron ese día? Sinceramente A mí se me hace algo De muy mala suerte Y afortunadamente Yo no he jugado En esos días Así que pues bueno No tengo nada De que arrepentirme Ni sentirme mal Pero pues tal vez Algunos de ustedes Sí O muchos de ustedes Yo sé que este video Lo van a ver miles de personas Así que Bueno No miles Pero muchas personas sí Así que pues nada hermanos Sin más que decir Les quería comentar eso Déjenme en los comentarios ¿Qué solución le darían a esto? Y aparte ¿Qué fue lo que perdieron Ustedes ese día? Incluso Vamos a hacer esto hermanos Si ustedes tienen Screenshot De algo Que lograron ese día Mándenme foto por Facebook Y si muchos Me mandan imágenes O sea Si hay mucho Si hay mucho contenido Voy a hacer un video exclusivo Para eso Reaccionando a lo que ustedes Perdieron ese día De verdad Se los aseguro Suena una buena idea Así que todo lo que perdieron Y tienen foto o así Mándenmelo por Facebook Voy a hacer una reacción Si hay mucho contenido Referente a eso Para hacer un video De 5 o 10 minutos Y lo vamos a ver aquí Todos juntos Para que vean ¿Qué fue lo que todos Perdieron ese día? Así que hermanos Sin más que decir La verdad es una pena Por lo que la persona Perdió ese día Sin más que decir Sin quitarle más su tiempo Me despido Yo soy su buen amigo Neswan Y nos vemos mañana O en unos días Con un video nuevo Nos vemos hermanos Cuídense mucho